Bueno, básicamente porque la década del 80 es el momento en el cual se configuró el sistema universitario moderno en la Argentina. El sistema universitario moderno se configuró a partir de dos episodios. El primero fue la separación de la universidad de la tutela de la iglesia medieval, a partir de un episodio que en realidad no se produjo en Buenos Aires, que fue el episodio de la tesis de Ramón J. Cárcano, un episodio que sucedió en Córdoba pero que tuvo un impacto directo y relevante en Buenos Aires. Y el otro aspecto, también producido en esos años, es la sanción de la primera ley universitaria nacional, la ley Avellaneda, que reguló el funcionamiento de la universidad y reguló fundamentalmente sus relaciones con los poderes públicos y sobre todo su relación con el Estado. Ahora, en este sentido me parece interesante plantear una primera reflexión, digamos, en este análisis del proceso de construcción del sistema universitario moderno y es plantearse qué eran las universidades, cuál era la función que cumplían las universidades a finales del siglo XIX y principios del siglo XX en la Argentina, y es que las universidades eran básicamente los organismos del Estado que habilitaban a un individuo para el ejercicio de una profesión liberal. Fundamentalmente médicos y abogados en un segundo plano, en un segundo término, ingenieros. Es decir, la vida universitaria, las universidades, y esto se puede aplicar a Córdoba también, eran básicamente federaciones de facultades profesionalistas que mantenían escasos, muy escasos y limitados vínculos entre sí. Digo, toda la actividad, el grueso de la actividad universitaria generaba en torno a la formación profesional y en realidad todo aquello que no estaba relacionado estrictamente con la formación profesional quedaba en un segundo plano, como podía ser la práctica de las humanidades, por un lado, y por otra parte también, obviamente, la práctica de la ciencia. ...sobre el tema de la autonomía. Yo en ese sentido no quiero aferrarme a una definición fija o dogmática de la autonomía, sino lo que me interesa es pensar los márgenes y pensar los espacios de autonomía en los que actuaron las universidades desde la década de 1880. Primer término, digamos, y surgido de ese marco legal, las universidades estaban gobernadas por consejos académicos, transformados después en consejos directivos, cuyos miembros en los inicios eran vitalicios. Esos consejos estaban integrados en una tercera parte por profesores titulares y en sus dos terceras partes por personajes provenientes, personajes prominentes o conocidos de la vida pública, que eran en realidad personajes conocidos en la política, de la política, del ejercicio profesional en algunos casos también, pero que eran pocos representativos de quienes protagonizaban la vida universitaria, la vida académica. Independientemente de estos, estos organismos que eran escasamente representativos, tenían ciertos márgenes de autonomía importantes. Proponían los planes de estudio, designaban a los profesores suplentes y fijaban los aranceles o derechos universitarios, porque eso también hay que señalarlo, la universidad era en aquella época arancelada. Y esta es la cuestión central, digamos, era el poder ejecutivo el que designaba a los profesores titulares. ¿Por qué? Y acá hay una cuestión central, digamos. El poder ejecutivo, el gobierno quería primero evitar que el gobierno de la universidad quedase en manos de la corporación de los profesores, porque los intereses de la corporación profesoral podían contraponerse con los intereses más generales de la cultura, de la educación. Y en segundo lugar, la necesidad de controlar la designación de los profesores era, digamos, central porque de esta manera, digo, esto obedecía, digamos, a ese papel central que tenía la universidad en la habilitación profesional. Es decir, el Estado aseguraba su monopolio sobre las profesiones, sobre profesiones que eran esenciales para la reproducción social. Es decir, un Estado laico tenía necesariamente que limitar el peso de la iglesia en la formación de los abogados, y también tenía que monopolizar, obviamente, la formación de los médicos. Estas eran funciones que no iba a delegar, y por eso tenía que conservar el poder sobre la designación de los profesores titulares, variable central, digo, del funcionamiento de la vida universitaria. Quizás una cuestión más que quisiera señalar sobre esta orientación profesionalista, que insisto, es una variable central que caracteriza la vida universitaria. Y en ese sentido, lo que me parece también importante señalar es que el profesionalismo no es solamente el resultado de una imposición de los gobiernos. Es decir, el profesionalismo no fue algo impuesto desde el Estado, sino que era resultado en gran medida de la presión y las aspiraciones de aquellos sectores medios que estaban en condiciones de acudir a la universidad, y que lo que querían fundamentalmente y básicamente era un título profesional, justamente por el premio que en términos simbólicos y en términos materiales la sociedad argentina daba a los títulos profesionales, a quienes ejercían esas profesiones liberales. Y esta tendencia profesionalista es lo que explica también la debilidad del esfuerzo por instalar instituciones científicas en el seno de la Universidad de Buenos Aires. Explica de alguna manera la trayectoria difícil y errática de la Facultad de Filosofía y Letras, creada en 1896, y explica también los problemas para instalar la dedicación exclusiva como el elemento estructural de la vida universitaria. Y en ese contexto, obviamente, también se impone una pregunta en relación a este periodo, y es qué es lo que introdujo la reforma universitaria en relación a este sistema. Digo, por supuesto acá se imponen perspectivas y respuestas de distinto tipo. Los reformistas, digo, Deodoro Roca en el caso de Córdoba, Julio B. González, Gabriel del Mazo, Osvaldo Loudet, en el caso de la Universidad de Buenos Aires, se propusieron cambiar el perfil y la función de la universidad. Querían un mundo universitario orientado por preocupaciones culturales más amplias y genuinas, querían una universidad mucho más científica y menos profesionalista, menos utilitarista, pero en este sentido el balance de lo que logró la reforma sobre la universidad y específicamente sobre la Universidad de Buenos Aires es probablemente más modesto, más ambiguo, una ambigüedad que fue expuesta por ellos mismos en escrito ya en las décadas del 20 y del 30. Yo creo que de todos modos, digamos, es imposible pensar a José y a su Instituto de Fisiología en la Facultad de Medicina, es imposible pensar a modo Alonso y a su Instituto de Filología en la Facultad de Filosofía y Letras sin la reforma, pero a su vez también es preciso señalar que casos como los de José y los de Alonso o casos como el de Julio Rey Pastor en la Facultad de Ciencias Exactas, fueron casos excepcionales en una universidad que seguía siendo esencialmente profesionalista. Le dio a los miembros de las corporaciones profesionales, a los médicos y los abogados, un papel central también en la conducción de la universidad, y sobre todo creó una dinámica política y electoral nueva. Pero en ese sentido, y creo que algo ya quizás haya quedado claro con lo que yo señalé antes, esa dinámica política y electoral, fundamentalmente la dinámica política, quizás no tanto la electoral, no son dinámicas nuevas, porque los componentes políticos cruzaban y condicionaban a los componentes académicos y científicos en la vida universitaria, y eso se podía ver en la composición de los órganos de gobierno, en la potestad y en el poder ejecutivo para designar a los profesores titulares, que se mantuvo de todas maneras hasta mediados del siglo XX. Pero acá la reforma introdujo un componente nuevo, digo, no innovó en ese sentido, digamos, de los componentes políticos sobre los componentes científicos, pero sí hizo esas decisiones políticas más amplias, las hizo más democráticas y probablemente las hizo también más plebeyas, en la medida en que incorpora a los estudiantes como actores fundamentales en esta dinámica de la vida universitaria. A pesar de esto también, y quiero introducir un elemento más en este análisis, creo que es posible señalar que en términos generales la vida universitaria y sobre todo la vida universitaria porteña gozaba también de grados de autonomía considerables, y yo no me refiero acá solamente a lo normativo, sino me refiero a su relación con lo que podríamos llamar la vida partidaria, la vida política partidaria o los conflictos políticos más mediatos, más facciosos. Los dirigentes reformistas, y ahí pienso en dirigentes como Emilio Rabignani o como Coriolano Alberini, procuraron siempre que las disputas políticas más coyunturales no impactaran en medidas administrativas contra quienes ejercían las actividades docentes o académicas en la universidad. Y esto se quebró justamente cuando el peronismo llegó al gobierno en 1946. Ahí en un fenómeno, digamos, se produce un fenómeno en el cual la política concreta, la política partidaria, entra de lleno en la vida pública y particularmente en la vida universitaria, y esto se tradujo en cesantías masivas, se tradujo en desplazamientos de gran parte del personal académico, se tradujo en el quiebre de las carreras académicas. Y acá entro, digamos, en el segundo punto que quería tratar acá, la forma en la cual la polarización política en la que ingresó la Argentina desde 1946, ingresó de lleno a la universidad y condicionó a la vida académica. Cuando el peronismo cayó en 1946, la lógica política siguió siendo la misma, aunque obviamente los que fueron víctimas, digamos, fueron justamente los que habían adherido al peronismo. No creo que tampoco uno pueda limitar a esto el impacto que el peronismo tuvo en la vida universitaria. Primero porque es importante y es fundamental señalar que el proceso de masificación de la universidad se inició con el peronismo. El proceso de masificación de la matrícula universitaria y la construcción de la universidad de masas tuvo lugar en aquella época. La universidad, es importante señalarlo también, hasta entonces había sido el reducto de una élite, había sido una institución, digamos, a la que accedía un sector muy reducido de la población. Y acá quiero recordar solamente un dato. Había alrededor de, poco más probablemente, el censo de 1914 especifica que había cerca de 8 millones de habitantes en la Argentina, probablemente en 1918 fueron un poco más de esa cifra. En 1918 había 8.000 estudiantes universitarios en la Argentina, 6.000 de ellos en la universidad de Buenos Aires. Ese proceso de masificación se explica en gran medida por los propios cambios en las condiciones generales, en las condiciones sociales y políticas que se dieron en aquellos años, pero también se explican por medidas concretas de política universitaria. Se explican en alguna medida por el fin de los aranceles, es decir, la universidad dejó de ser arancelada, la gratuidad se impuso en esos años, y se explica también durante algunos años solamente por el fin de las restricciones al ingreso. También es cierto que el peronismo procuró una vez más modificar el perfil profesionalista de la universidad, esto en un contexto característico de los años de posguerra, en la cual existía un enorme optimismo en torno a la capacidad de la universidad, en torno a la capacidad de la ciencia, para decirlo de alguna manera, para transformar las variables claves de, digamos, de la vida social y de la vida pública. Creó en el ámbito universitario un consejo de investigaciones científicas para algunos antecedentes del CONICET, introdujo la dedicación exclusiva como una condición central del ordenamiento universitario, a pesar de que, también eso hay que señalarlo, no la generalizó. El peronismo estableció, además, como se sabe, un nuevo marco legal que limitó tanto la autonomía como el co-gobierno. Ahora, yo creo que también es preciso preguntarse si en las condiciones políticas o incluso en el contexto internacional de los años 50 y 60 era posible restaurar plenamente la autonomía y el co-gobierno. Y acá yo quiero, digamos, extendiéndome un poco más, recordar que el gobierno surgido del golpe de Estado de 1955 creó un nuevo ordenamiento legal para el sistema universitario a través de su decreto 6.403. Y este decreto, además de abrir las puertas a la conformación de universidades privadas, generó un marco legal que le dio a las universidades, al menos, digamos, en la letra de la ley, un margen de autonomía mayor. Nuestra idea de la autonomía universitaria, en realidad, viene mucho más de este decreto que de las tradiciones propias de la reforma universitaria del 18. Muchos de quienes asumieron el gobierno de las universidades, en particular de nuestra universidad, pensando en José Luis Romero o en Rizir y Frondizi, creyeron que, digamos, que ese ejercicio de la autonomía, ese nuevo ejercicio de la autonomía era posible. Pero, digamos, lo que el tiempo reveló fue que ese ejercicio era en principio extremadamente difícil y a la larga se reveló imposible. En gran medida porque las tensiones políticas propias de aquella época le imponían, digamos, límites a esa autonomía universitaria. Este proceso, como se sabe, terminó con la intervención de 1966 que clausuró la autonomía, que se propuso despolitizar la universidad. Pero es cierto también, digamos, que este proceso de modernización estaba hackeado no solamente por la ofensiva de la derecha, de los sectores conservadores, de los grupos vinculados al ejército, que de la mano de la doctrina de la seguridad nacional veían en la universidad el nido de comunistas, sino que también estaba hackeado por muchos de los mismos que lo habían sostenido y respaldado desde 1955, que cuestionaban ahora el funcionamiento del mismo sistema. Lo acusaban de ser excesivamente cientificista, lo cuestionaban por su escaso compromiso con el cambio y con la transformación social. Es decir, la radicalización política de esos años fue también un factor que debilitó esta experiencia universitaria y obviamente la imposibilidad de mantener o conservar los acuerdos duraderos entre quienes impulsaron el proceso de modernización fue también una de las causas de su fracaso. 1983 implicó para la universidad, como lo implicó para el país, la recuperación de las instituciones, implicó recuperar la autonomía, implicó recuperar el co-gobierno, implicó recuperar la convivencia democrática y el pluralismo como un principio de organización del mundo universitario. Pero 1983 también implicó recuperar la idea de un sistema universitario abierto y acá quizás radique el elemento sustantivo que me parece caracteriza esta etapa y que quizás muchos de los que la vivimos no la advertimos en toda su dimensión. Es decir, me refiero en este sentido a la masificación, el crecimiento sostenido y acelerado de la matrícula. Había medio millón de estudiantes universitarios en 1983, poco más de 400.000 en el sector público en realidad. Hoy, 30 años después, llegamos casi a 1.800.000, aproximadamente 1.800.000 estudiantes universitarios, casi un millón y medio de ellos en el sector público. Y yo creo que con sus limitaciones probablemente este es un logro central de la democracia. Es decir, y que implicó también ajustar cuentas con la dictadura en aspectos centrales, porque la dictadura no solo implicó exclusión por motivos políticos, exclusión, obviamente, persecución, asesinatos, crímenes, digamos, que afectaron también a miembros destacados de la comunidad universitaria. Recordar solamente acá que el informe de la CONADEP establece que el 21% de los desaparecidos eran estudiantes, implicó, digo, exclusión por motivos políticos e ideológicos, pero también fue uno de los ejes de su política achicar el sistema, a través, entre otros aspectos, de la política de cupos y la política de aranceles. Y de esta manera, la dictadura procuró clausurar el proceso de crecimiento acelerado de la matrícula que venía de los años 50. La Universidad de Buenos Aires pasó de tener 100.000 estudiantes en 1982 a tener 162.000 en 1987, pero ese crecimiento de la matrícula se verificó en un contexto de crisis económica, en un contexto de financiamiento estatal, y en un contexto en el que el gasto por estudiante, el gasto por alumno, disminuyó en forma pronunciada. Ese costo de crecimiento de la matrícula fue sostenido a la larga, en esos años, al menos de la década del 80, a partir de una disminución constante de los salarios de los docentes y de los no docentes, lo que se tradujo, y esto es lo que hemos sido estudiantes en aquella época, lo recordamos bien, se tradujo en un contexto laboral extremadamente conflictivo. Me parece central tener en cuenta que, digamos, la sociedad argentina desde los 80 logró un incremento sustantivo de la participación de la población en el sistema universitario, pero que al mismo tiempo reveló la persistencia de variables que no son nuevas, que ya se registraban en la década del 50, y que son, por un lado, la elevada deserción, a principios de los 90, los datos del sistema público señalaban que se graduaban 20 egresados de cada 100 que ingresaban, y al mismo tiempo mostró tasas de duración efectivas de la carrera mucho más elevadas que su duración teórica, distintas también de acuerdo a las distintas carreras. A partir de las disposiciones y las leyes que abrieron el paso a procesos de mercantilización muy pronunciados de la educación superior, que se expresaron en las políticas universitarios y se expresaron también en la sanción de una ley de educación superior que todavía hoy está vigente. Esos procesos se expresaron a través de diversos mecanismos, a través de un incremento de la oferta de educación universitaria del sector privado, es decir, hay que tener en cuenta también que prácticamente el gobierno de Alfonsín no había, digamos, incrementado la oferta universitaria ni desde el sector público ni del sector privado, desde el punto de vista institucional, esto se modificó centralmente desde los años 90, a partir del incentivo a la competencia entre las universidades por recursos propios, habilitando la posibilidad de que las universidades cobrasen aranceles a los estudios de grado. Pero lo que es cierto también es que durante los años 90 el sistema universitario se transformó de manera sustantiva, se hizo mucho más amplio en términos de instituciones y a la vez se hizo mucho más heterogéneo y diverso.